¿Es esta pared? Sí, quieren que todo esto tenga un poco más de luz. Hostias, esto está hueco. A ver. Coño, ahí hay algo, ¿eh? ¿Pero qué haces? No seas bestia. No se supone que ese muro va a la cocina. ¿Eso qué es? A ver. Joder, está helado. ¿Qué pasa? ¿Ves, está calentito? Mira, toca. No, no, yo no vuelvo a tocar eso. Vamos a llamar a la señora y le contamos que hemos encontrado lo que sea esa cosa. Espera, 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 espera. Con la mierda que nos paga, ¿quieres quedarte esta cosa tan fea? Pues sí. ¿Qué pasa? A mí me gusta. Tiene pinta antiguo. Esto seguro que da buena suerte. Pues quédatelo. Pero vamos a currar que no me quiero pasar toda la noche en el Museo Vaticano. Venga, vamos. ¿Qué coño ha pasado? Será una subida de tensión. La instalación tiene que tener muchos años. Oye, tú no estarás llamando a la dueña, ¿no? Que te he dicho que a mí lo quiero quedar, jodís. La dueña. El dueño es una momia en silla de ruedas. La señora es la que nos ha contratado. Claro que la llamo. ¿Qué le vas a decir? Si esto no es suyo. No sabe quién lo puso ahí. Debe llevar siglos. Anda, exagerado. Que esta casa no es tan antigua. ¿Y tú qué coño sabrás? Mi abuela conoció a alguien que trabajó aquí. No te odias de tu abuela, ahora no, ¿eh? Venga, vamos a darnos caña, que si no, no acabamos nunca. ¿Qué pasa? ¿Que no lo hago bien o qué? ¿Qué dices, tío? Joder, no paráis de mirarme. Subid, hazelo vosotros. ¿Qué dices? Que no te estamos mirando. Que cada uno estamos a lo nuestro. Bueno, ¿qué? ¿Una cervecita fresquita? No me gusta la cervecita. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Déjame la de ahí, anda. Eh, mirad, encontró un periódico. De 1954, te lo has hecho. Todo lo que hay en la casa. Léelo, a ver qué dice. Crimen en casa de los Salmiñana. Oye, ¿este no es el apellido de los dueños de aquí? Es el apellido del viejo. Y de la señora, la que nos contrata, que es la nieta, creo. Léelo, a ver qué dice. A ver. Aparecen dos sirvientas muertas en casa de los Salmiñana en dos años. La familia que durante mucho tiempo vivió en Guinea hizo su fortuna con el cacao. Entonces lo que me contó mi abuela es verdad. La maldición de los Salmiñana. ¿Qué poeces dices tú ahora? Mi abuela conoció a una de las sirvientas. A los tres meses de empezar a trabajar aquí la encontraron muerta en la mañana. ¿Y por qué las mataban? Según los rumores que llegaron después de África, los dueños habían hecho un pacto con el diablo. Si entregaban el alma de un sirviente cada año, mantendrían su fortuna. ¿Y tú te escuchas? ¿Tú cuando hablas te escuchas o solo te estoy escuchando yo? Las almas de las sirvientas intentaron liberarse varias veces, pero el diablo siempre volvía por ellas. Las almas de las sirvientas, el diablo... A tu abuela le gustaba el drama, ¿eh? Bueno, ¿qué? Después, ¿cómo terminó la cosa? Después de la saluna muerte volvieron al dinero. Mi abuela me contó que no pudieron llevarse su dinero. ¿Su dinero? Bueno, está bien de historias de tu abuela que no te crees ni tú. Vamos a descansar un rato y luego llamamos a la señora esa, ¿ok? El tío este, ¿eh? Han hecho ni el huevo y ya quiere descansar. Oye, escucha. Esto nos lo vamos a limpiar tú y yo. Me llevo esto al punto limpio. Ahora vengo. Hola, hijo. ¿Qué pasa? Está aquí. Sé que está aquí, mamá. Encontramos la urna. Te dije que no eran cuentos de tu abuela. Y tú no me creías. El lidero tiene que estar aquí también. En la pared queda de este, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién está ahí? ¿Estás solo? No te preocupes, mamá. Ahora lo soluciono. Espera, espera, espera. ¿Qué vas a hacer? No pienso pasarme el resto de mi vida escuchando tu mierda de música. ¡Ana! ¿Qué le has hecho a Yali? No le hemos hecho nada que no mereciera. ¿Hemos? ¿Qué pasa hay aquí? Nosotras no merecíamos morir, pero el amo no quería perder su dinero. Vale, vale. Mira, voy a llamar a la señora. ¿Eh? Y seguro que podemos arreglar todo esto. ¿De acuerdo? No se preocupe. Ya la hemos llamado. Queremos agradecer lo que su abuelo hizo por nosotras. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Yo me voy. Y tú, bueno, vosotras arregláis vuestros problemas. Mira, yo me voy a llevar eso. ¿De acuerdo? Para compensar. ¡Deja eso ahí! ¡Está ardiendo! No permitiremos que vuelvan a meternos ahí dentro. ¡Vuelvan ahí dentro, minita! ¡La chisana! Arπα Ót diferencia. ¡Oh! ¡A la chisana! ¡Ah! ¡A la chisana! ¡Pero baú! ¡Ya! No, no, no. No, no, no. Abuelito, esto es horrible. Están los tres muertos. No lo sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, voy a verte, ¿vale? Pero me tienes que ayudar con esto, ¿eh? Enseguida voy para allá. ¡Qué frío! No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!